Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y bueno, esto tiene que ver precisamente con el ex piloto de Fórmula 1, el colombiano Juan Pablo Montoya porque Juan Pablo Montoya va a competir en esta nueva edición 2018 de las 24 horas de Le Mans y bueno, el piloto colombiano hará su debut en esta famosa y antigua carrera de automovilismo a los mandos de un Liger LMP2 en la fila del equipo estadounidense United Autosport y bueno, como sabemos, es el mismo equipo en el que compitió en las 24 horas de Daytona Fernando Alonso y bueno, le deseo suerte a este colombiano para las 24 horas de Le Mans y bueno, espero que pueda ser exitoso porque ya fue exitoso en otras ocasiones, por ejemplo, en las 500 millas de Indianapolis y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao